Última hora, la mayor operación anticorrupción se desarrolla en España. Más de 50 grandes altos cargos mezclados en un trato de corrupción. La vergüenza está perdida, los ladrones centenares. La política está bien hundida y el pueblo no aguanta más, el pueblo no aguanta más, el pueblo no aguanta más. Duele mal en el país, la mierda llega hasta el cuello, la angustia de nuestro pueblo duele ya hasta en el extranjero. Y el pueblo no aguanta más, y el pueblo no aguanta más, y el pueblo no aguanta más. España no lo merece, España es más que eso. España está en desespero. La situación necesita un control más exquisito, educación más completa, menos valor al dinero. Es preciso un buen lavado, necesitamos limpieza, castigos más ejemplares. Y muchísima más vergüenza, muchísima más vergüenza, muchísima más vergüenza, sí señor, más vergüenza. España no lo merece, España no lo merece, España es más que eso. España pide justicia, España está en desespero. España no profunda. Y el pueblo no aguanta más, y el pueblo no aguanta más, y el pueblo no aguanta más. España no lo merece, España es más que eso, España pide justicia, España está en desespero. La situación necesita un control más exquisito, educación más completa, menos valor al dinero. Es preciso un buen lavado, necesitamos limpieza, castigos más ejemplares, y muchísima más vergüenza, muchísima más vergüenza. Muchísima más vergüenza, sí señor, más vergüenza. España no lo merece, España es más que eso, España pide justicia, España está en desespero. España no lo merece, España es más que eso, 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 España, es más que eso, España 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 es más que eso,